1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Imagínense que en el torso y en la espalda tienen dos barras Entonces todo el momento los pueden estar jalando de las dos barras 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Las muñecas, mi mano se queda a abrir, la derecha no va a abrir Esto es 5, esto es 6 Siente talón solo Solo te cambias el peso, no se mueve nada más que tu peso para poder hacer un talón Voy a jalar Yo era una clase de baile, intento Ok, no me sale esto Maestro, no me sale esto, ¿cómo es? Ok, intento Ah, ya entendí Ahora sí ya me sale Ok, ¿qué sigue? Paso 4 de 3, todo más grande Ya tengo los movimientos Puedo hacer pum, pum, pum Puedo hacer más grande todo Puedo hacer space ¿Saben? Puedo estirar más los brazos Puedo hacer más cosas Puedo jugar más con mi cuerpo Puedo hacer más cosas Puedo hacer más cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!